Por medio de su página en Facebook, el Parque Nacional Corcovado dio a conocer que reactivaron sus grupos de apoyo. Precisaron que los guardaparques comunitarios del área de conservación OSA siempre los apoyan y en esta ocasión les ayudaron en el control turístico y en el mantenimiento de la rotulación del parque en su estación biológica Sirena y oficina subregional en Puerto Jiménez. A esas personas voluntarias las motivan dar su aporte en la conservación de los recursos naturales. Manifestaron que les gusta tener el acercamiento con aflora y fauna, por lo que gracias al grupo tienen la oportunidad de disfrutarlo, dando un servicio a la sociedad y al ambiente.